Aquí iniciamos ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, Buena Vibra se complace en presentar a Stephanie Medina ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 canagrandes, cantantes así. Tienes una muy buena voz y quería preguntarte por qué específicamente las baladas. Estuve revisando y conociendo un poco de ti y te va, digamos, a ese tipo de música tan sabrosa que, como bien lo decía hace unos segundos, conciente el oído, te relaja y quisiera saber por qué específicamente esos géneros. Bueno, no es solo baladas, también canto pop y ya que esos dos géneros, el pop es un género muy movido, muy entretenido y de verdad que es muy divertido cantarlo y las baladas son más como porque transmiten más y se pueden como, lucen más la voz y eso es increíble. Una balada, pero si te fueras por otros géneros, si te podrías enamorar de otros géneros o interpretarlos, ¿cuál sería? Bueno, yo interpreto un poco de todo, pero más que todo el pop y la balada, pero si interpretaría... ¿Te va a cantar un merengue? Sí, en realidad. No, mire que Stephanie tiene como decimos nosotros... Integral, Stephanie. Sí, permíteme allí, como decimos nosotros, tiene un bozarrón, ¿no? Con 16 años es impresionante el talento que va en franco crecimiento. Muchachos, ahora te pregunto, Stephanie, ¿cómo llevas lo que es tu desarrollo académico, tu cotidianidad, tu vida con el canto? ¿Cómo va esa balanza allí? ¿Cómo lo desarrollas? Todo muy normal. ¿Un ritmo de vida normal? Sí, ayer le dije a mi escuela, mire, voy a aparecer en Buenavibra. Y mi escuela vino y dijo, ¡ah, dale, pues! ¡Aquí estoy! Segundo, me están viendo hoy. Stephanie, por allí me comentaba un pajarito que ya vas a culminar el bachillerato y te vendrás a vivir a la ciudad de Caracas. Así es. ¿Te has imaginado ya cómo va a ser todo este día? ¿Cómo piensas? Porque además vas a estudiar música también. Entonces, ¿cuál es esa opción de escuela donde tienes pensado estudiar música y cómo te vas a allá, te preparas? Estamos buscando varias universidades. Ahorita fui interesada, o sea, me interesó mucho la Universidad Simón Bolívar. Ok. Pero estamos ahí viendo. Y de tanto de cómo voy a vivir en Caracas, ya me estoy preparando para pararme temprano, para que no me interrumpan los carros. Las colas. Las locas ahí. Porque además vienen desde el Estado de Bolívar a conquistar, digamos, toda Venezuela y por supuesto el mundo con su voz. Además que tocas algunos instrumentos. Entonces, hablo un poco de la formación que has tenido a nivel musical. Porque obviamente tienes el talento, pero también la formación es importante para cualquier artista. Siempre la información, la técnica, el practicar es muy importante para todo músico. Yo toco, estoy aprendiendo a tocar piano, estoy aprendiendo a tocar violín y sé tocar la flauta. Pero la dulce. Stephanie, la importancia que tiene el apoyo de los padres en cada uno de los niños, de los jóvenes que se van por cualquier área. En esta oportunidad, la música. Para ti, ¿qué tan importante es el apoyo de los padres? Bueno, muy importante en realidad. Porque nada más satisfactorio que sentirse apoyado por los seres que te dio la vida. Y sentir como ese aliento, ese tú puedes, aunque lo hagas mal, decir, ah, tú lo puedes seguir haciendo, es muy agradable. Me siente bien. Eso me hace un aplauso, ¿vale? Pero el apoyo de papá, mamá, la familia siempre es clave. Stephanie, 16 añitos, ¿no? Pero, ¿qué quieres sumar? Desde ya lo que es tu carrera, que ya comienza a tener frutos, ya tus intereses van por otro lado, ¿no? Viene la universidad, como respondías hace unos segundos. Pero, ¿qué tiene la música que tú deseas agregarle a lo que con 16 años y por hoy ya estás viviendo? ¿Quieres escribir? ¿Quieres componer? Claro. Yo me visualizo escribiendo canciones, yendo a conciertos, haciendo conciertos. Y no solo quedarme en cover. Ahorita es enseñando la voz, pero pronto vamos a enseñar las letras. ¿Y te gustaría en algún momento de tu vida realizar alguna función con algún artista y cuál sería ese cantante que tú dirías, yo me veo aquí con este cantante en alguna oportunidad? Me encantaría hacer dúo con cualquiera. De verdad que no hay uno en específico. Todo bienvenido. Todo genial. Además que el talento lo tiene. El talento lo tiene. Mira, ¿a dónde la gente puede conocer más de ti y empezar a seguir tu música, todo ese trayecto que desde hoy comienza y que por supuesto se va a perder de vista porque talento tienes muchísimo y te veremos brillar en los principales escenarios del mundo. ¿Las redes? Bueno, me pueden seguir en Instagram como Fanny.Valentina, en YouTube como Stephanie Medina y en TikTok como Stephanie Piso Bajo Medina. Bueno, Estefanita, esta es tu casa, venezolana de televisión y buena vibra. cuando desees venir, aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Que siga el éxito, que siga el talento y que siga tu formación académica y con ese respaldo de mamá y papá y de la familia como lo dejas claro. Nos vamos a la pausa contigo cantando. El segundo tema es Aleluya, ¿verdad? Así es. Cuando usted desee, señorita, la cámara, el micrófono, es de usted. Deleite a Venezuela. Gracias. 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 Un soldado a casa y regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay más sombras que te curan. Un desamparado se salvó por causa de una buena unción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. No creo que es posible o creer que un hambriento hoy tiene de comer y hoy donar una iglesia, una fortuna que la guerra pronto se acabará que el mundo al fin reinará la paz que no habrá miseria alguna aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué la norma es el amor Y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podremos escarmentar Con que acabe con tanta furia Aleluya 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 Gracias por ver el video.